Esta lista es muy trágica, dejemos que sea el mismísimo doctor, quien la cuente. El paciente ingresó a la guardia en mal estado. Apenas respiraba. Aún así estaba lúcido, pero sería por poco tiempo. Era joven, de no más de 20 años, y con un cáncer testicular muy avanzado. Terminal. Me sorprende tomándome del brazo con sus huesudas manos, con rara firmeza. Tiene las uñas largas y afiladas. La presión me lastima y trato de disimular el daño que me provocan sus dedos. Ya te vas a mejorar, le digo. No quiero morir, doctor. Tengo miedo. Responde, desesperado. Llamo al terapista y le presento al paciente. Empeora, minuto, minuto. ¿Qué decís, Horacio? ¿Qué podemos hacer? Está agónico. No se puede hacer nada. Me responde. Pero que me di cuenta que el enfermo todavía me tiene agarrado del antebrazo, con el usual fuerza. Como si estuviese momificado. No se vaya, doctor. Me dice. No me voy. Respondo. El paciente me sigue mirando. Veo como sus ojos se van apagando. La respiración se vuelve más lenta. Espaciada. Y de golpe, ya no respira. No me voy. Sin embargo, su mano sigue sujeta sobre mi antebrazo. Y las uñas la firmaron sobre mi piel. Con la ayuda del enfermero, logro destrabarlo. Veo las marcas de las uñas sobre la piel. Rojas. Casi sangrantes. Luego del trámite de la defunción, me fue a repostar un rato. Dormité un poco. Y de repente me despierto con la sensación de que una mano se cerraba firmemente sobre mi antebrazo. Con fuerza. Agañándome. Está oscuro. No veo nada. Pero la presión es real y me lastima. Intuitivamente tomo el celular y trato de iluminarme con la pantalla. La presión desaparece súbitamente. No hay nadie cerca mío. Pero las marcas están allí. Frescas. Recientes. Casi sangrantes. Esto fue el ronker del cuervo. Buen día. Las marcas. 야 de raz no ¡Suscríbete!